Oración Reiki Recibe el amor de Reiki en tu cabeza para que desde aquí se regulen todos los procesos vitales, los sentimientos y tus pensamientos creativos y siempre positivos. Amén Recibe el amor de Reiki en tu tercer ojo para que tu percepción extrasensorial aumente y viajes a través del tiempo y del espacio a caballo de tu voluntad y del amor sin el peso de tu cuerpo. Amén Recibe el amor de Reiki en tu garganta para que tu comunicación sea fluida y adecuada para que el amor ocupe todas las estancias evitando el miedo para que tu palabra sea firme y segura para que te proteja en situaciones de apabullamiento dialéctico. Amén Recibe el amor de Reiki en tu corazón, fuente de transmutación de las energías, para que en la estancia del amor incondicional solo quepa el amor y así evitar que los sentimientos mezquinos interfieran en el camino del reencuentro con tu ser interior. Amén Recibe el amor de Reiki en el plexo solar que por el poder que Dios me ha concedido tu hígado, tu vesícula y todos tus órganos internos se llenen de luz que aquí habite la salud que emana del ser interior y participe del infinito poder de Dios nacido del amor. Amén Recibe el amor de Reiki en tu segundo chakra para su sanación más profunda para que nazca en ti el amor y la alegría que viene del gozo de la relación entre opuestos con igual dignidad experimentando la comunión con el todo en lo más profundo de ti sanando tu relación con el intercambio de energía que el amor de Reiki limpie tus miedos más profundos y sane tu infancia y tu adolescencia de traumas y carencias para que puedas vivir con plenitud todas las etapas de tu vida en cada momento Dios experimenta el amor a través de ti Amén Recibe el amor de Reiki en el chakra raíz para que tu unión con la madre tierra te haga disfrutar de sus frutos y tomarlos con gozo para reponer fuerzas Recibe el amor de Dios en el primer chakra para que tu conocimiento de la realidad circundante sea objetivo sin fisuras ni debilidades ante las acechanzas del mal con todas sus artes seductoras y tampoco dejes Señor que sufra ataques frontales a su sagrado cuerpo a sus enseres vivienda o a su familia te lo pido Señor por Jesucristo tu hijo y nuestro hermano por María nuestra madre y por el Espíritu Santo fuente de toda vida Amén Gracias, gracias, gracias Bendiciones de mi corazón al tuyo Yo soy suya